Ahí play Sniper apestoso Deja de tu warpe burro de mierda No sabes jugar caca con chatumad Me diga el pinche estas ratas de mierda Como pendejo Dos vas seguidos mierda Me gusta Eso mierda eso Dos vas seguidos la puta madre viejo Como en los viejos tiempos Te camin Que fue con mi Sven con esos itens ah Malcriado te ocurre Te das 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 Ese burro de mierda Tu vieja Es una chera Ya puedo divear ahí ¿Por qué me voy a morir? Aguanta Aguanta la cachada Solo aguanta la cachada Será su winner Ese está más frío Que mi amor se recalentado Ops Una P miran a este una cholo Mira está espalteando ya Va que hay acá Va que hay Va que hay Va que hay Va que hay manos No tiene útiles B No tengo mano Arrayay Yo me voy a chapar viejo Tranquilante Voy a cargar esta hueva Esa terrible no tiene nada Tú me viste Mierda huevón Lo matas afir ¡Vamos! Te viendo, te viendo 도도도dododo é de be rolled ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Llegas? No creo, ¿no? Puede ser, él va a estar muerto Que rociancito para mí, ¿ah? ¿Qué está? Ese terror no se cree No sé, se cree super Si, güey, guay ¿Quién es este conchazo? ¡Ven para acá concha tu madre! ¿Qué le chucha quieres ir? ¡Ven para acá! 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 en esta partida hoy salen sus apuestas creo se estan acharando a mi causa en el barrio esta que ya tengo, no? terrible defendiendo su torre que no se este parneando no se lleven los creeps 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 yo estoy muy inmortal no se lleven los creeps no se lleven los creeps quiero divear loco aqui debe tener guard estoy seguro vamos a meter no se lleven los creeps no se lleven los creeps no se lleven los creeps ir y horrible no se lleven los creeps no se lleven los creeps ¿Está bien? ¿Está bien? Ah A ver, cagada puyape, 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 huevonazo ¿Qué chas soy, concha? ¿Qué mierda cagas? Se bono, tío Matar, 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 matar No, me curre Te vengaré, cagada ¿Qué chas? ¿Qué chas? ¿Qué chas? ¿Qué chas? Honey, chas ¿Cómo logramos? ¿Bien? ¿Conocí, chas? ¿Cas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué chucha le se hulea? Si lo iba a dummear a mi casa Puta ese vara 17% como empuja Ya tengo que ir BK bien a más gente No puedo economizar ¡I de acuerdo! Sí, voy a tomar un beso No, 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 no No, 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 no Ya no tiene la agenda Y mi pp me sale, pendejada de Runa ¿Tú qué dices? ¿Cuál es mi siguiente item, mano? Sí, ¿Vas? Estaba guardando mi mana para el Hex, pero yo conais, hey al fin, al fin copiaron huevon No hay Crips, no hay Crips, voy a guardar mis chivas, tengo que ser detenido She was God Stormy Weathertide I'm over here Here I am Isc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!